Consternación causó la noticia que sacudió al Sistema Nacional de Salud Pública de la República Dominicana luego de que saliera a la luz el fallecimiento de 34 neonatales en la maternidad San Lorenzo de los Mina. Esto fue justificado por el Servicio Nacional de Salud, entidad que explicó cuáles fueron las causas que produjeron el deceso de los recién nacidos. A través de un comunicado de prensa, la entidad declaró que 5 infantes murieron a causa de un shock séptico, es decir, infección externa. Los demás fallecimientos, 6 fueron por hemorragia pulmonar, 7 por cardiopatía congénita compleja, 4 por asfixia perinatal, 1 por síndrome de aspiración de meconio, 2 por sepsis neonatal, 1 por quemaduras en segundo grado, 4 por coagulación intravascular diseminada y otros 4 por síndrome de dificultad respiratoria. El Ministerio Público realizó un allanamiento en Hard Rock Café Santo Domingo, cuya pesquisa está vinculada a la captura de tres miembros de una organización delictiva que supuestamente tiene ramificaciones en Países Bajos, Holanda. El operativo estuvo encabezado por la procuradora adjunta Soren Lijakes de la Dirección de Persecución del Ministerio Público. El allanamiento se realizó en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, e incluyó además una finca en Monteplata, al noroeste de Santo Domingo. Varias cajas con documentos fueron sacadas por el personal de la Procuraduría General de la República bajo la custodia de miembros de la DNCD. Cuando salían del establecimiento comercial, la representante del Ministerio Público no ofreció información a los medios de comunicación que estaban en el lugar. La Policía Nacional identificó a cinco hombres que fueron apresados y a quienes se vinculan a la muerte del niño Gioser Luis Félix, de nueve años, quien murió de un disparo en un intento de atraco en Santiago. Los detenidos son Luis Ángel Vargas Brito, de dieciocho años, Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana, alias Buki, de veinte años, y Elian Martínez Sánchez, alias Odalis, de veintidós años, todos residentes en el sector Cienfuegos de esa provincia. En una nota de prensa, la policía dijo que las evidencias levantadas en el Aeropuerto Internacional del Cibao y otras locaciones señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento a Sergio Luis Félix Mancebo, padre del menor, a su hijo y su compañera sentimental. Los detenidos quienes han admitido su participación en el hecho serán puestos a disposición de la justicia vía el Ministerio Público, en cuya jurisdicción se establecerá la individualización de cada uno de los involucrados, señaló la institución. Tres mujeres en Ecuador fueron halladas en una tumba con signos de tortura luego de que fueran reportadas como desaparecidas tras un viaje a la playa, del cual nunca regresaron. Dos de ellas habrían enviado unos inquietantes mensajes a sus familiares sugiriendo que estaban en peligro. Siento que algo va a pasar, fue uno de los mensajes según informaron los medios locales. Las mujeres fueron identificadas como Nayeli Tapia, Juliana Macías, ambas de 21 años, y Denise Reina, de 19 años. Sus cuerpos fueron encontrados en una fosa poco profunda con la garganta cortada y las bocas tapadas. Y finalmente, los sospechosos del tiroteo escenificado en la fiesta de cumpleaños de un adolescente en Alabama, al suroeste de Estados Unidos, que dejó cuatro muertos y más de 30 heridos, según informaron las autoridades, han sido arrestados. Estas víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Nicole Smith, de 17 años, Philip Tavius Dodal, de 18 años, Emmanuel Collins, de 19 años, y Carvin Halston, de 23 años. Entre los apresados se encuentran T.Y. Rake y Travis McCullough, de 17 y 16 años. Ambos se enfrentan a cuatro cargos de homicidio imprudente y serán juzgados como adultos, y Wilton Lamar Hills Jr., de 20 años, acusado de cuatro cargos de asesinato imprudente. Así lo anunció la Agencia del Cumplimiento de la Ley de Alabama.